Si tú no hubieras aquí, yo te heriría en este interno Y si no hubieras aquí, adorar y en cada batalla necesito tu amor Un, dos, tres, tres Los p directly se le dan su brazo Vol Hyundai se affecta tu amor Un, dos, tres envídeos Y si tú no hubieras aquí, adorar y verás en el fondo que ven todos los nombres y saliéndome No quiero salir de aquí Estas héroes le dios que han ido mi corazón y así quedan así por ahí y yo La tristeza de tu corazón, la luz a la luz, que lleva al alma y al caer, que no es tan alegre, no es tan alegre, no es tan alegre, no es tan alegre, no es tan alegre. La tristeza de tu corazón, la tristeza de tu corazón, la luz a la luz, que no es tan alegre, no es tan alegre, no es tan alegre, no es tan alegre, no es tan alegre. La tristeza de tu corazón, 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 ¡Gracias! Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. Mi corazón, la sirena cobraste hoy y yo te apetece a tu sol. ¡Gracias!